Hola a todos, bienvenidos a Limón Único, el canal Perón de Juegos de Mesa Hoy hacemos el unboxing de Tiny Epic Vikings La cajita que me acaba de llegar, me he metido aquí en Kickstarter Y recién acaba de llegarme esto, vamos a ver, no, no se puede abrir Vamos a abrirlo con esta cosa de acá A ver cómo nos va A ver si me logra todo, como siempre Súper habilidoso, y encima con la cámara acá Nos da en una joya Ahí estamos, sale todo Sale, sale, salió Esta es la expansión A ver, vamos a ver qué viene Tiny Epic Vikings Ahí se ve mejor sin el reflejo Esta es la expansión Ragnarok Vamos a ver qué tiene cada cajita Esta cajita entra en tu bolsillo En tu cartera Lo máximo Esto es lo bacán de estos juegos Edición Deluxe Que tengo yo Porque metí el Kickstarter Bueno, este es un juego que va de Bueno, vamos a ver lo mejor sin reflejo Bueno, ya saben los Tiny Epic Son estas famosas cajitas con mucho contenido Unos juegos súper pensados Con unas mecánicas excelentes Con muy buenos detalles Cada uno de estos juegos que se publican Sobre todo con mecánicas únicas Temas, bueno, son temas conocidos Los vikingos que están en casi todos los juegos de mesa Pero estos juegos tienen la La particularidad de que son unas pequeñas cajitas Con mucho contenido Con mucha diversión acá Miren el tamaño de la cajita Es una cosa chiquitita ¿Qué hay por aquí? A ver Bueno, acá está la información El juego va de No sé si va a ver bien De uno a cuatro jugadores De entre 30 y 60 minutos Y de 14 años a marzo Es un juego de De control de área Más que todo Y un poco de drafting A ver, ahí se ve La El plastificado Sectorizado La cartografía está bien bacán Bien bonita Vamos a ver qué contiene Creo que ahí se ve mejor Vamos a ver qué contiene La caja El manual Con poquitas No sé si bastante A 24 páginas Con todo Toda la información Por aquí Esta edición Viene con unos mites Alucinantes Un montón Un montón Estos son Especies de portales Esa es la marca El primer jugador Creo Estas son las naves Para cada uno de los colores Estos son los vikingos Que vas poniendo A tu Aquí están Los diferentes Tocas Que vas poniendo En tus territorios Este vikinguito Lo máximo Estas son las runas Estas Estas aquí Contadores de puntos Esto fue que a lo mejor Tiene que tomar fotos Específicamente Cada uno de los De los colores Si no se va a ver Este es el cuervo Eso está bacán El cuervo Veamos el barco Hay un montón Un montón De mitos Algunos acá Estas son como Unas casitas Que hay aquí Estos asentamientos No me dicen muy bien Estas ahí las reglas Estos son los contadores Creo de recursos Para cada uno De los jugadores Si ponen unos tracks Esto funciona Como unos tracks Y hay tres recursos Que son piedra Acero Y el trigo El alimento Estos son los contadores Estos son los otros contadores De cristal Y piedra Y piedra Este creo que es Piedra O madera Ahí está Madera Trigo Y metal Creo que es este Además otro Otro que no hayamos visto Bueno Marcadores de puntos Esto debe ser Para cada color igual Son los marcadores de puntos Bueno y viene con Arta Maderita Me encanta Y acá hay otros Esto no sé qué es Pero es también Para cada uno de los colores Creo Bueno Es para una de las runas Estos son los contadores Espera Bueno Harto Harto Material diferente Me encanta Ahora le vamos a tomar Unos fotitos A todo esto ¿Qué más tenemos? Acá hay Uy Esta es una Una expansión También los chamanes Creo que Un día adicional Viene con estas Maderitas También Que son También una especie De contadores O marcadores O recursos No lo sé Pero está Está muy bonito Lo que me gusta Esas impresiones Que tiene cada Cada componente Está bacán Y Si Esta es una Expansión De chamanes Que viene con Dos dioses adicionales Estos son los dioses De la Mitología nórdica Loki Aquí está el dios Loki Y Gela La diosa de la muerte El dios del engaño ¿No? Ahí está Loki Cada una de las cosas Que puede hacer Y viene con unas cartitas Adicionales No sé Para qué son estas cartas Así son acciones Creo Eso para cada uno De los jugadores Está bacán El material de las cartas Son gofradas En reverso En la ilustración Y acá Los colores Están bien bacanes Bien bonito Bien ilustrado Y acá están Los diferentes tipos De acciones O edificios Que hacen Jugar estas cartas Esto lo voy a abordar Porque es una He abierto primero La expansión La expansión De chamanes Que es lo primero Que tenemos Por aquí Bueno Lo primero que me salió Además Estas son las cartas Que se ponen alrededor El nombre de estas cartas Las cartas de favor Estas cartas Bueno el juego es Un poco dependiente El idioma Hay algunas cartas Sobre todo En los dioses Sobre todo En los dioses Las principales Son de uso Con un poco de texto Pero las demás Son así Independientes del texto Como esta de acá Donde están Las diferentes Son las runas Que identifican Los diferentes favores Y los diferentes sectores En el mapa Ahora vamos a ver Y eso está relacionado Con los mapas Como digo Y con los favores Y esto finalmente Con los puntos De victoria Pero bueno Estos son los favores Básicamente son Cartas de favores O recursos Que vas a recibir No lo sé bien Pero Y aquí están Relazándose a las runas Cartas pequeñitas Mini euro También Barnizadas Y gofradas Para que le den Esa textura Igual como siempre Yo en fundo todo Y aquí hay más cartas Estas cartas Se llaman cartas De Bueno cartas de vikingo Estas son los 48 Del juego base Y esta expansión Venía acá adentro Vamos a ver Que viene acá Uy ahora Pero listo Esto se abrió Rápidamente Por acá Y estas son las cartas De vikingo Acá son los nombres De vikingo Carl Hilda Las situaciones Están Muy bonitas Me encanta Y el material Como siempre Plastificado Bueno Barnizado Y gofrado Se ha sacado Tipo lino No sé si se llega a ver ahí Que parece tela Es el gofrado Bueno Más cartas Gro Elga Skarde Grudit Todas son cartas Revina Hay diferentes tipos De De personajes Hay unos como que Más guerreros Y hay otros Como que son leñadores Acá hay arqueros Escuderos Bueno estoy diciendo Los términos que me vienen A la cabeza Pero acá son como Como campesinos O Labrador de la tierra Reconstructores Y diferentes habilidades Si vemos a él acá Puede ayudarte a Supongo a mandar un personaje A una isla O algo así Y a Bueno Y acá te ayuda más bien A cosecharlo Entonces supongo que estas cartas Se deben servir para las acciones Un montón de cartas Todas con las acciones Bien bonitas Me cae una especie De herreros Estos te ayudan a ser armas Mira herramientas Estos necesitan Estos recursos Que es el acero Si se ve ahí Está bien bacán Lo más bacán Es que todas las ilustraciones Son diferentes Está bien chévere Todas las cartas Vikingo Con tus diferentes vikingos Esto debe ser Puro drafting Creo Entiendo que lo bacán Que es así Y esto lo vas usando En tus diferentes turnos Es parte De los componentes Interesantes Aquí A ver Estas son las Las otras Cartas de Las clásicas Tamañas El tamaño De los Tiny Epics Este es El tablero principal Creo que es donde va Viendo las rondas De juego Y algunas acciones Especiales Esto es Los tableros Para cada uno De los jugadores Aquí ponemos A tus vikingos A tus barcos Y aquí A tus ciudades O tus portales Esos que vimos Hay como unos ¿Dónde están? Estos Estos de aquí Estos de aquí Se ponen por acá Pero en el amarillo Obviamente Y son los Cuatro Para los cuatro Diferentes jugadores Al reverso Viene con Esto es información Para el juego En solitario Porque tiene una Versión en solitario No sé cómo funciona Pero sí Él visto algo Y esto es Como vienen los tableros Ahí está Y estos son Los dioses Básicos Que vienen En la En el juego base Este es Odín Más Flij La profeta Anodios de las profecías Thor El dios del trueno Muestra Thor Con su martillo Y Anir Freya Y Sif Y Njord El dios de los males Fjord Fjord No sé cómo se dice Y esto es Todo lo que viene En el base Y finalmente El tablero Es el tablero Donde vamos a Donde se desarrolla La mecánica básica El juego Que es control de áreas Y hay un lado Para cuatro jugadores Que se esté aquí Y otro lado Para De uno a tres jugadores Que se esté acá En los espacios Hay las diferentes islas Y los Los fiordos Y las diferentes áreas Están delimitadas Para estos espacios Nosotros podemos Ir controlando Estos espacios También hay puertos Entiendo acá Donde se ve Este barquito acá Y aquí son los Donde puedes poner Tus asentamientos Aquí puedes poner Trabajadores Y tiene que ver Con mayorías Aquí Y área control Pero ese es El contenido Del juego base Vamos a ver Que tiene la expansión Vamos a meter Un poquito esto Por aquí Y vamos a ver Que tiene la expansión Que se llama Ragnarok Voy a arrimar Un poquito Para que No se esté viendo Tanto esto Por aquí Vamos a ver Que tiene La expansión Vikings Tiny Epic Vikings Lo mismo El barnizado V sectorizado Este viene con otro mapa Viene con más Maderitas Viene con unas Valkyrias Creo Esta ilustración Está súper chévere Acá dentro Bueno Me da cuenta Ajá Acá también viene Ilustrado Que hermoso Esa es la tapa Del Tiny Epic Vikings Y la tapa Del Tiny Epic Vikings Ragnarok Vamos a ver El manual Viene con las Valkyrias Ya ven Las tokens De Valkyrias Para cada uno De los jugadores Tableros de Valkyrias Cartas de Valkyrias Y bueno El tokens Acá Gigante Hay más tokens Acá De gigante Y tablero de dioses Bueno y aquí son Ocho Páginas Aquí están Las Las tokens De los gigantes Que bonito Se ve ahí Token de gigante Estas son Las Valkyrias Para cada uno De los jugadores Igual impreso Y están En los colores De los cuatro jugadores En negro Está impreso El color amarillo Pero Uy se me cae este Para los demás colores Está Y para los demás colores Está impreso En blanco Así está Las Valkyrias Acá hay Acá hay Acá hay Las cartas De Valkyria Que tienen El mismo reverso Para Como se agregan Al mazo Este de cartas Es vikingo Obviamente Son más poderosas Y te dan O acciones Con las Valkyrias Obviamente relacionadas Con las Valkyrias Ahí está Ya No me sé Llorar Virgilda Sigfrida Skava Hirst Mist Máxima Me encantan Las ilustraciones Tan hermosas Key Y más tableritas Son las tableras de Valkyria Estos son las tableras de Valkyria Que son para cada uno De los colores de jugador Para el azul Para el rojo Azul Verde Y amarillo Están las tableras de Valkyria Cada color tiene su tablero Y la de Valkyria Y aquí son los nuevos dioses Valdur El dios de la belleza Ahí está el buen Valdur Heimdall Ahí está Heimdall Acá Nanna Dios a la paz Y Sijin Dios a la lealtad Cada uno con su Su acción especial Este es lo único que hay de texto Básicamente Entonces Con una lectura Este Acá está Sol Y Tear Tear También estaba acá Dios Sanguinario Los años Bloodshed No sé qué es Bloodshed Pero algo con sangre Y Hay otro tablero adicional Este es un tablero Nuevo Para Para jugar En esta versión Aquí es para cuatro jugadores Es un nuevo tablero Que le da obviamente más Nuevos aires a tu juego Pero Se juega con las Valkyrias Y De uno a tres jugadores Este Gran tablero Aquí hay unos dibujos Más alucinantes Más bonitos Acá Hay animales Bajo el agua Y qué sé yo Y acá también Hay un dragón Incluso Un monstruo marido Y ese es todo el contenido De Ragnarok De Tiny Epic Ragnarok Y Tiny Epic Vikings Base Y Vikings Ragnarok Espero que les haya gustado el video Ya saben Si les gustó el video Por favor denle me gusta No olviden suscribirse al canal Eso también me ayuda un montón Y dense una vuelta Por mis redes sociales Instagram Ahí estoy mostrando Los juegos Lo que estoy haciendo Normalmente Y en Facebook también Y bueno Y aquí en YouTube No se olviden de Verme Gracias por verme Chau